La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llevándonos a ti Jerusalén De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Nos has redimido Señor con tu sangre De toda tribu, lengua, pueblo y nación Y has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes Aleluya Aleluya Hermanos muy amados Vamos a celebrar la misa de este viernes de la semana segunda de la Pascua Este viernes nos encomendamos al sagrado corazón de Jesús Los que me acompañan aquí se sientan un momento Para que escuchen las intenciones de la Santa Misa Hoy vamos a orar por las siguientes personas El cumpleaños de Antonio Bustamante Salcedo Cumpleaños también de Dubán Hernández Serrano Cumplió doce años Una acción de gracias de Nelly Pais Por Carmen Mercado Acción de gracias al Señor por su salud y recuperación Rosaura Reinaldo y su familia Rodríguez Por la salud y pronta recuperación A la Divina Misericordia Intención de los hermanos María Alejandra Y Juan Manuel Marriaga Por los favores recibidos Acción de gracias a Dios por la familia Rodríguez Puentes Rodríguez Payares Varela Rueda Varela Rodríguez Vuelva Donado Familia Cuartas Al Sagrado Corazón de Jesús De la familia Guzmán Franco Especialmente la familia Balsa Franco La salud de Zoraida de Orozco Jaime Martelo Melba de Jiménez Roberto Martínez Sofía Álvarez Eduardo Jarma Y Tatiana Rebaje A la Divina Misericordia Orando por el Padre Julio Balsa Tatis También oramos por la salud de la señora Nelsi Al Sagrado Corazón de Jesús y María La protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Y las intenciones y necesidades de Juliana y Carolina La salud de Alexandra Vázquez Por la familia del Villar Mosquera La familia Arriscada Lozano Y la familia Gómez Castro A la Virgen de Carmen Hoy es 16 Hacemos memoria de la Virgen de Carmen Y a los Santos Ángeles Familia López Peña y Katia López Haciendo de gracias a María Auxiliadora Por la salud y el favor recibidos En la vida de la familia Guarín Martínez Las intenciones La salud de Clara Inés García Rodríguez E Iván Leonardo Cerda García La pronta recuperación de Alberto Arsusa Don Alberto Arsusa Entiendo que falleció el día de ayer en la noche Para amanecer hoy Está en la presencia del Señor La salud de Don Jesús Germán de la Rosa Cabrera La salud de Julia Hernández y su familia La salud de Esperanza Suárez Intenciones de Lucy Serrano Y la salud de su hija Erika La salud de Ana Raquel de la Osa Soto De Hugo Chacón De Jacqueline O'Brien y sus hijos De David Rollero Peña Y la salud de Don Jorge Francisco Molina Vergara Las intenciones de Alba Peñalosa y su familia Las intenciones de Gisela de Denubila y su familia La salud de Angie De Rafael Barca Torres y de Branca De Don Hugo y Randy Irgin, su hijo De Javier Osvaldo De Rosalba Bernal, de Freddy Vergara De Judith Esther, de Cristian De Carlos Fuerin y su hija Gloria De Andrés y su familia, de Renata De Ingrid y su hijo Pipe, de la familia de Sieri De Angie, de Iván, Tatiana y su familia Y de Rosiris y Carolina Oramos por nuestros hermanos difuntos Hilda Lapeira de García, memoria de su cumpleaños Pedro Antonio Ballestas Fortich, recién fallecido Julia Marino de Abello Doña Eda Pavón Juan Carlos Gómez Alberto Romero Esteban Orozco Manuel Rodavecino Augusto Arteta Cruz Marquez Rada Javier Cabarcas Alberto Arzusa Hernando Jiménez Martínez Veneril de Huelvas Saúl Torres Monterrosa Nancy y Alfredo Ramírez Luis Gabriel Rincón Arturo Lascarro Camargo Intención de su esposa Hijos, hermanos, nietos Oramos hoy por niña Kelly Judit Alandete Álvarez Doña Kelly Judit Tiene sus dos años de fallecida La encomienda sus nietos Alana, Juliana, Pipe y Juanjo Así como sus hijos Kelly y Julio Oramos por Julia Rocillo de Gallardo En sus trece meses de fallecida Don Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina de la Hoz Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodía Sandoval de Omada Hernán Navia Jorge Zagarra Adames Leonor Jacir Jacir Genio Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendé Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Oramos por las intenciones Del viaje que tiene la familia Bernal Mota Que Dios los ampare Y los lleve con bien Estas intenciones las colocamos en manos y en el corazón de Jesús hoy viernes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con ustedes Y con su espíritu Reconocemos el pecado delante de Dios para ser perdonados por él Señor ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Mi Señor ten misericordia en nosotros Señor Mi Señor Ten misericordia en nosotros Señor Ten misericordia en nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz para las almas sinceras, suplicamos, nos concedas en lo más íntimo, tributarte un profundo amor, oración y devoción digna de ti. Y así alabarte siempre con el deber de proclamarte por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo, se levantó, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas, el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, también pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar. En el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a toda prisa hacia el mar de Galilea. Y lo siguió mucha gente, que habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús entonces subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos y Jesús levantó los ojos. Y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron y solo los hombres eran como cinco mil. Jesús tomó los panes y dijo la oración de gracias. Y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los que hicieron pescado. Cuando se saciaron, dice Jesús a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado que nada se pierda. Los recogieron. Y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver ese signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Dice Gamaliel, un buen fariseo, para que nos quitemos la idea de la mente que los fariseos todos eran malos e hipócritas. Nosotros hoy día cogimos la palabra fariseo con ese sentido, pero no, el fariseo podría ser el fariseo de buen corazón también. Una persona maestra de la ley. Aquí estaba haciendo una reflexión muy bonita. Tengamos cuidado. Por el hecho de que nosotros no gustemos de esa gente, no significa que de pronto no vengan ellos de Dios. Y nos estamos exponiendo a luchar contra Dios. Y es verdad lo que estaban haciendo. Cuando San Pablo recibe de parte de Jesús esa visión de su conversión, le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo está persiguiendo a la iglesia, a la comunidad. Y Jesús se siente perseguido ahí porque se identifica con eso. Gamaliel le advierte a estos judíos que si su propósito, su empresa es de Dios, no vamos a acabar con ellos. Y ya llevamos dos mil años, bendito es a Dios, se ha cumplido aquella palabra de Jesús. Las puertas del infierno jamás la derrotarán. Las puertas del aberno no prevalecerán contra ella. Y aquí estamos. La cosa es de Dios. La iglesia es de Dios. Segundo punto, el Salmo. A mí me ha quedado sonando en la cabeza esta partecita del Salmo que dice, una cosa pido al Señor. Y eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los años de mi vida, por los siglos sin término. Habitar en la casa del Señor contemplando su rostro. Fíjense qué bonito es. Pero qué maluco cuando ya en verdad empezamos a casi que ya llegamos a la casa del Señor y a la presencia del Señor, la gente enseguida va recogiendo su casa y dice, esto no es conmigo. Vean, nosotros pasamos todo el tiempo anhelando, como dice el salmista, como la sierva anhela los torrentes de agua fresca, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y cuando llega el momento en que empezamos ya a encontrar a Dios, que no lo hemos buscado, porque ya llega el momento final de nuestra vida, allí como que se nos acabará fe. Yo pienso que es, el Señor sabe, como lo hemos dicho hasta el cansancio, de qué barro estamos hechos, que no somos sino polvo y ceniza de la tierra, entenderá nuestro sano temor. Pero una cosa es eso y otra cosa es un pánico y una cerrazón ante esa realidad inevitable, que después de nacer lo más seguro que existe es morir. Y morimos, como dice Amparo, para el Señor morimos. Y para ver su rostro, no nos vaya a pasar con el ver el rostro de Dios lo que ha pasado con las vacunas. Tanto al mundo pidiendo que aparezcan las vacunas, que saquen las vacunas, que vengan las vacunas. Y yo en la misa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, me dijo un amigo, padre, hasta que no pongan las vacunas, usted no quite esa presencia de editor y decía, para que prontamente las vacunas estén al servicio de la comunidad humana, de acuerdo yo que dice así. Ahora están al servicio y la gente no quiere vacunarse ahora. No, las vacunas lo hacen un estéril. Esas vacunas lo vuelven a uno robot. Esas vacunas le quitan a uno la memoria, no sé, una cantidad de tonterías. Pero bueno, no nos pasa igual, que estamos pidiendo una cosa y cuando llega lo que, no queremos. Queremos ver el rostro de Dios y cuando llega el rostro de Dios, no queremos verlo. Dios nos libre de eso. Y por último, una favorita sencillita del Evangelio de hoy, muy conocido para nosotros, el Evangelio de la multiplicación de los panes. Yo simplemente quiero colocar la mirada en el niñito de los cinco panes y dos pescados. Menos mal que era un niñito. Donde hubiese sido una persona adulta como nosotros, tan racionales, tan cuadriculados y tan astutos, esos cinco panes y esos dos pescados no hubieran llegado a manos de Jesús. Mija, venga, vamos a comer esos cinco panes por acá, le traje el palito, aquella piedra, porque con tanta gente hambrienta aquí, no nos va a tocar ni una escama del pescado. Pero el niñito, en su inocencia, en su confianza, en su abandono en Dios y también en su inocencia de niño, a los niños les gusta ser importante, y digo, estos panes, soy el único que tiene comida aquí. Y los llevó, los puso en manos de Jesús y las cosas puestas en manos de Dios, en manos de Jesús, alcanzan y rinden de la manera que usted menos se imagina. Menos se imagina. A mí Dios me regaló un signo muy simpático, muy, 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 muy pequeñito, pero muy simpático, y fue que un domingo que tocó este tema de la multiplicación de los panes, nos tocó hacer y que parroquia la calle. Yo toda la vida he vivido con la parroquia en la calle todo el tiempo. En almacenes, en el éxito, en no sé cosa, en el super ley, debajo de un palo, en todas partes de lo que yo, misa, me ha tocado. Bueno, entonces en una de esas parroquias en la calle nos tocó este texto, las lecturas, e hicimos el signo de repartir pancitos en la misa, unos pancitos, unas mogollitas chiquiticas así, al final de la misa. Y repartimos todo, 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 todo. Y cuando repartimos los panes nos quedaron doce panes, fueron los que quedaron, nos sobraron doce pancitos. Y ve, aquí está el Señor hablándonos. Hicimos ese signo, nos quedaron doce pancitos, esa misa la hicimos por ahí por un centro comercial cercana a la última parroquia que estuve. Hermanos, el Señor siempre hará que las cosas rindan y sobren si usted da el primer paso. Si los hombres pusieron la vaca y la red, Jesús puso lo demás y hubo la pesca milagrosa. Si los muchachos del matrimonio buscaron las tinajas y el agua, Jesús hizo que sobrara el vino. Si el niñito se desprendió de sus cinco panes y sus dos peces, Jesús hizo que alcanzaran para todos y sobraron hasta regalar. Así que, ¿qué se necesita? Que cada uno que tiene para ir debajo del bracito, los cinco panes y los dos pescados, los ponga al servicio de la comunidad. Los ponga al servicio de Jesús. Confíe en que el Señor no se deja ganar en generosidad. Créalo, que así es. Lo que nosotros nos soltamos, hasta que no nos tenemos de agarrado a este lado, nos soltamos acá por si acaso. Uno nunca sabe, dice uno. No, hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Y para eso se necesitará tener, como dice Jesús, si ustedes no vuelven a ser como niños, no podrán estar reyendo los cielos. Solamente la confianza ciega de un niño de esos, la entrega, el abandono de un pelito de estos que confió en los ojos del Señor Jesús o en los apóstoles que le dijeron, miren acá, niñito, te voy a llevar a tener un del maestro ya, pero le das tus cinco panes. El tipo fue confiadísimo. Y miren, lo tenemos ahí. Hay quienes dicen que este muchacho es San Ireneo. No sé si sea cierto eso, pero que este muchachito es San Ireneo, que después fue discípulo de nuestros apóstoles y se hizo un gran santo padre de la iglesia más adelante. Ojalá que haya sido así. Pero quien ha sido el muchachito está ahí en la Biblia para siempre jamás, con su ofrenda sencilla y pobre, porque el pan de cebada es el pan de los pobres. Como si fuera el pancito de sal ese que uno cuando estaba pequeño le echaba así un hueco con el dedo así, le echaba la cola en el pancito y se lo comía. O sea, así. Ese pancito es el pan de cebada, un pan pobre, un pan sencillo que alcanza para todos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Un niño se le acercó aquella tarde Sus cinco panes le dio para ayudarte Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo A quien yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco panes que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio unió al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en sus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y toda su santa iglesia Acoge compasivo Señor la ofrenda de tu familia Para que bajo el amparo de tu protección No perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Hemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Padre Santo Que deber nuestro bendecir tu nombre En todo tiempo Más que nunca en este día glorioso En que Cristo en esta Pascua ha sido inmoral Porque Él nos cesa de ofrecerse por nosotros Y ante ti nos defiende con perenne intercesión Inmorado ya no vuelve a morir Y aunque sacrificado está siempre vivo Por eso el mundo entero desborda la alegría Con esta abundante difusión de gozo pascual También las virtudes del cielo Las potestades angélicas Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo Es el Señor mi Dios Oh Señor Del universo Oh sana en el cielo Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre En el nombre del Señor Santo eres de verdad Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifique tus dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío El mismo modo Acabado de la cena Tomó el cáliz Con el vino Le dio gracias Con la plegaria de bendición Le pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el Cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Novia eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte y resolución De tu hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Te damos gracias Porque nos hiciste Dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue en la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Que bendigas Padre de tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Y a todos los pastores Que confederan Con amor por tu rebaño Llévalos un día A la perfección De la caridad Recuerda a tus hijos Que has llamado A tu presencia Pedro Antonio Ballesta Fortich Julia Marino de Avello Hilda Lapeida de García Eda Pavón Juan Carlos Gómez Alberto Romero Esteban Orozco Manuel Rueda Vecino Augusto Arteta Cruz Márquez Rada Javier Cabarcas Alberto Arzusa Hernando Jiménez Martínez Veneriz de Huelva Saúl Torres Monterrosa Nancy y Alfredo Ramírez Luis Gabriel Rincón Arturo Lascarro Camargo Kelly Judit Alandete Álvarez Julia Rocillo de Gallardo Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina de Araoz Henrique Canedo Acosta José Antonio Name El Odia Sandoval de Humada Hernán Navia Jorge Zagarra Dames Leonor Jacir Jacir Géneo Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendel Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros de todas las familias oferentes de todos los enfermitos que te hemos encomendado Ten misericordia del cumpleaños de tus hijos Antonio Bustamante Salcedo del niño Dubán Hernández Serrano de Nelly Páez Ten misericordia de todas las personas enfermas de todas las personas que te están agradecidas de todas las familias que se acogen a tu protección y bendición Decir con María la Virgen bienaventurada su esposo el Patriarca San José Cuanto cumplieron en tu voluntad Cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los hijos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre de bondad y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra con senos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con su espíritu comparta con un gesto la paz del Señor cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de mi Señor ten piedad de mí cordero de Dios que quitas el pecado cordero danos paz cordero danos paz cordero danos paz cordero danos paz en local y siesta Cristo Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme dadle vosotros de comer nos dice el Señor Aleluya Aleluya Jesús es mi luz mi vida y mi salvación a quien iré a quien iré Jesús es mi luz mi vida y mi salvación a quien iré a quien iré Jesús es mi luz y mi fortaleza ya nada nada temeré Jesús es mi Dios mi guía y mi redentor a Él iré a Él iré Jesús es mi Dios mi guía y mi redentor a Él iré a Él iré comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Ponce al Señor Él il released el descanso eterno brille para ellos la luz perpetua Ponce al Señor al descanso eterno brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos. Todos nuestros hermanos difuntos. Dios mediante, tendremos mañana sábado la Eucaristía sabatina, es decir, con las intenciones, lecturas y oraciones propias del sábado a las cinco de la tarde. Y el día domingo, la única misa será la misa transmitida a las doce de mediodía. Misa dominical, si Dios los permite, para que ustedes estén pendientes de eso. Si tenían o tengo con ustedes algún compromiso de misa de una hora diferente, sea sábado a las siete de la mañana o sábado a las seis de la tarde, se dirán en la misa del sábado a las cinco de la tarde. Si el domingo habían compromisos de misa, ocho de la mañana o diez de la mañana, se dirán a las doce del mediodía, porque solamente son misas únicas cada uno de estos dos días. Mientras el toque de queda nos pida así, pues así tendremos que hacerlo y muy humildemente nos acogemos a esas disposiciones. Y esperamos que sean para el bien, para la salud de nuestro pueblo. Oremos. Protege al Señor con tu amor constante a quien estás salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares y familias, y permanezca para siempre. Amén. Hoy a las ocho de la noche, mañana a las ocho y el domingo también, en la página de la Alquidiocese de Barranquilla, YouTube de la Picaría de Pastoral, tendrán ustedes la alegría, tendremos todos la alegría, de conectarnos con esta oración, por la salud de los enfermos especialmente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima y de su inmaculado corazón, pueden todos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre